Te quiero Cuanto te quiero Que fácil es decirte Cuanto te quiero Mis ojos Te echan de mi luz Olvidas que en mi vida Eres tú lo primero Ya no sé cómo expresar Cada día yo te quiero más Te extraño, te quiero, te vivo, te siento No tengo remedio, olvidarte no puedo Te amo, te sueño, me sello Tu cuerpo no duermo, te pienso En todos los momentos Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No duermo, no voy esperando el reencuentro Te sueño y te pienso en todo momento Ya no sé cómo expresar